Amelie te voy a explicar su tarjeta, que está muy bonita, y tiene muchos detalles, a ver, a ver. Así que dice mamá, y un lava, así, yo estoy en el jardín, está solido, no está cloudy, solo está como un cloud, como un white cloud, así, y estos son pequeñas herramientas, y muy bonitas, mamá está haciendo jardín, y vos, es cierto, me gusta mi pelo. Fíjate lo bonito, hay muchos detalles en ese jardín, mamá. Awesome. Hay raspberries, grass, una worm, una sunflower, estas cosas hay, y hay una araña, y hay una, hay una, hay una, hay una, salud. una otra flor que es un light flor, es un light orange, no tiene nada y esto es porque hay un grano en el grano y esta aquí y el otro en el brown, el color que es verde y el pink y esta que viene en el corno y tiene un poquito de orange dots y tiene muchas rosas, es un centipede y esto es un bosquito y esto es un mariposa